Venga, sobre la hora, en la gente un poco de silencio, vamos a escuchar la valla de salida, la categoría Olympic Men. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Buenísimo hoy aquí en Carrasa, sí señor Segunda prueba Liga Catalana Los corredores ya han cogido puntuación Nos vemos en la siguiente prueba de carrera La tercera manga de carrera de la Liga Catalana Ahora nos vamos a la composición del podio En unos momentos Y recordar Seis semanas, 11-12 de abril Circuito de Carrasa Aquí viene lo bueno Copa de España de BNX